Con el nuevo sistema de justicia penal, los elementos policíacos son el primer ente que deben garantizar que la escena de un crimen no se contamine, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública intensifica los cursos de capacitación para los policías campechanos. Esos cursos son en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, por lo que resultan gratuitos para el Estado, ahorrándose por parte del gobierno alrededor de 60 a 90 mil pesos y logrando que Campeche continúe como el Estado con la policía más confiable. En este instante yo tengo aproximadamente un promedio de casi 100 elementos tomando cursos como primer respondiente, es decir, como cursos de policías, como primeras autoridades que acuden a un lugar de los hechos. Y la próxima semana incluso viene el cónsul de Estados Unidos a clausurar uno de esos cursos, porque lo estamos dando con personal de CETEC, lo estamos dando, estamos certificando a policías estatales para que puedan ser instructores y no le cuesta al Estado dar la capacitación. Estos cursos que han sido gestión del mandatario estatal Alejandro Moreno Cárdenas, pretenden que los elementos que son capacitados puedan ser instructores y capaciten a sus compañeros, logrando que todos los elementos policíacos en Campeche estén a la altura de un nuevo sistema de justicia penal. Es un reto que tenemos, pero tenemos que sacarlo, al fin y al cabo tenemos que sacarlo y nosotros tenemos que ver cómo y tenemos que ver de dónde sacamos los recursos, tanto los recursos económicos como los recursos humanos, que es lo más importante. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Hablan Delgado, Telemán Noticias, Nancy Hernández.